¿Qué ha recibido este año? He recibido este año muchas quejas de gente que va a la Anvide por una serie de malas prácticas. Se están portando muy mal con las personas en desempleo y por eso les voy a llevar carbón. Voy a llevar carbón aquí a la oficina de la Anvide de Cruces por dos motivos. El primero es que va a hacer dos años que abrió esta oficina y el segundo motivo es que es una de las oficinas que peor atiende y encima atiende a una población de unos barrios de aquí de Baracaldo de los que más tasa de desempleo tienen. La mayoría de esta zona tiene una tasa de desempleo del más del 20%. Es una tasa muy, muy alta. Además, entre todas estas malas prácticas que he recibido, que me han dicho por carta, las personas desempleadas se cuentan que cuando entregan documentación para solicitud de una ayuda social no les dicen qué documentación han entregado, deniegan solicitudes y alegando causas que no competen a la persona demandante sino por errores de la propia administración. Hay una falta gravísima de personal en las oficinas, entonces las citas se retrasan o una persona tiene que hacer una larga espera para poder ser atendida y encima eso provoca que la atención sea muy dificitaria. Y por todo esto es por lo que les voy a llevar carbón para ver si la envide espabila y bueno, para el año que viene por lo menos les pueda traer carbón dulce. ¡Gracias!